Bueno, un gusto recibir a Julio Silman, él es presidente subrogante de la legislatura y está a cargo de la vicegobernación de la provincia. Bienvenido, buen día. Bueno, buenos días a Fernando, al equipo y a la audiencia. Gracias por invitar. ¿Cómo está trabajando la legislatura? ¿Están saliendo de recesos ya de invierno? Y entiendo que en comisiones comienzan a moverse algunos proyectos, ¿no? Bueno, la verdad que tengo que decir que, si bien es cierto, hay un receso como tiene la Feria del Poder Judicial, también hay una feria legislativa. Bueno, entre comillas, porque realmente la mayoría de los legisladores estuvieron trabajando todos los días, me consta, porque los vi consultando y teniendo acciones en legislativa, ¿no? Formalmente la feria legislativa, si se quiere el término, terminó el día lunes, pero bueno, siguiendo con acciones propias de las comisiones, viendo los dictámenes y atento a cualquier circunstancia que Tucumán necesite para ir a una sesión, si así lo amerita, ¿no? ¿Qué balance hacen en el gobierno de esta semana y en particular del día miércoles en que estuvo el presidente sin haber habido contacto con funcionarios de la provincia? La verdad que yo lo puedo interpretar como una situación lamentable, porque si bien el presidente de todos los argentinos a Tucumán es de todos los argentinos, no de un sector, vino en el avión presidencial, utilizó el helicóptero presidencial, que lo pagamos todos, y que tenga contacto únicamente con gente de su partido, bueno, yo lo escuché al gobernador de la provincia con todo respeto, en público y en privado, decir que las puertas de casa de gobierno estaban abiertas para que haya un saludo protocolar, cordial, hasta ver qué cosas estamos de acuerdo para poder avanzar, ¿no? Pero bueno, no hubo un hermetismo de agenda presidencial, nosotros teníamos actividades propias en la provincia, incluso también partidarias, porque estamos defendiendo un ideal desde la provincia diferente al que tiene hoy el presidente Macri, pero con total respeto hacia la figura presidencial, muy disconforme con su política económica, eso sí lo manifestó nuestro gobernador, nuestro vicegobernador, que hoy está como una patriada importante defendiendo Tucumán, así que lo consideramos lamentable, Fernando, que el presidente no haya tenido contacto con nuestro gobernador, ¿no? Usted está acompañando a los candidatos, si bien no en todas las actividades, en muchas de ellas, ¿qué es lo que recogen de la gente? Bueno, nosotros, más allá de que estamos recorriendo el territorio en forma institucional y también en forma política, vemos que está golpeando mucho, mucho, ha caído muchísimo el poder adquisitivo. A ver, desde la Corte Nacional, legitimando la elección de Tucumán, no hace mucho, recordemos que la campaña de Cambiemos era no vamos a devaluar, y hoy estamos con un dólar, el dólar estaba a 9 pesos en el 2015, hoy está cerca de 18, y hago referencia al dólar porque se trasladan los precios. Vemos cuando un jefe de gabinete dice que no le demos importancia al dólar, pero bueno, el dólar se traslada a los precios, al pan, a la leche, al alimento, al alimento. Cuando vemos que el combustible también es un generador de inflación, hoy el combustible entre 21 y los 23 pesos también es un generador de inflación. Cuando vemos quita de subsidios y que impactan directamente a los servicios, como la luz, el gas, bueno, son cosas que le impactan en forma directa al vecino y sobre todo al más vulnerable, ¿no? O sea, todo eso lo palpan en el diálogo con la gente, en las preocupaciones de todos los días. Fernando, el que tiene un trabajo formal no le está alcanzando, no le está alcanzando la persona humilde que por ahí hace una, cobra algo mínimo de alguna pensión, con la incertidumbre de que no le quiten, porque también quieren achicar al Estado para que la patria sea más grande, pero ¿cómo lo quieren achicar al Estado? Bajando pensiones para discapacidad o queriéndose ahorrar en el tema de vacunas con proyectos de que las vacunas no sean obligatorias. O sea, nosotros realmente estamos muy en desacuerdo cuando vemos el tema de que ya se habla con otros términos, de cambiemos con el tema de la flexibilización laboral, están hablando de prolongar los tiempos para la jubilación, cuando los derechos de los trabajadores, que ha costado muchísimo a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la historia de la Argentina, hoy vemos que hablan de aguantaderos, que los gremios son aguantaderos, o sea, la verdad que nosotros no, respetando la figura presidencial, la figura del presidente Macri, pero no respetamos ni estamos de acuerdo para nada con la política económica que está. Que nuestro gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo lo manifiestan, lo dicen y se tomó una decisión, una decisión muy fuerte, muy fuerte de poner todo, todo, porque se puso todo el gobierno de la provincia para decir ya está, escuchando a los vecinos, escuchando al que ya no le alcanza, ya está. Entonces, bueno, eso le molestó al presidente, habla de que nuestro gobernador es un irrespetuoso por decirle, presidente ha prometido no devaluar y ha devaluado, ha llevado al doble, presidente le está, la quita de subsidio impacta en el gas, en la luz, en el alimento. Una persona humilde que cobra una pensión mínima o una jubilación mínima, ¿cómo hace para pagar una boleta de 2.000 y pico de luz? O sea, hay una situación compleja. Hay una situación pública por parte del gobierno de la provincia, particularmente a partir del gobernador y del vicegobernador. Sí. Y que, bueno, sí, efectivamente ha caído mal, lo escuchábamos a José Cano recién antes de usted, y de alguna manera, sí, esa relación nación-provincia como que está resentida por eso, ¿no? Sí, yo la verdad que lo escuché recién al ex funcionario de Macri, él responde y tiene que intentar defenderlo, indefendible a la política económica del presidente Macri, le pidieron que renuncie, ya renunció, ya no es funcionario. Y creo que Tucumán perdió una hermosa oportunidad de poder lograr cosas que nos faltaban, porque si bien es cierto se hicieron 400 escuelas, 40.000 soluciones habitacionales, 25.000 viviendas, se avanzó muchísimo, muchísimo en nuestro Tucumán, pero también hay que decir que nos faltan cosas. Todo el norte en general tenía esa asimetría con el centro del país. Realmente cuando Juan Manzur fue ministro, tenemos el orgullo de decir que se llevó, de las 19 vacunas del calendario nacional, 10 la puso nuestro actual gobernador y anterior ministro de Salud de la Nación. Gracias a él tenemos 4 hospitales nuevos, lo invito a que vayan al Néstor Kirchner o al Hospital del Este, hospitales modelos en el noroeste argentino. Entonces, desde no tener ambulancia en algún momento, hoy tenemos más de 120 ambulancias funcionando en la red del 107. O sea, hay cosas que realmente la trajo Juan Manzur cuando fue ministro. Nosotros cuando el candidato de Macri, ministro, bueno, teníamos la esperanza de que traiga cosas. Yo le escuchaba que ayer fue justamente a un barrio de Alderete, no tiene agua ese barrio. Fue un barrio, Fernando, de que este gobierno le dio las tierras. Hoy un terreno en Alderete vale alrededor de 200 mil pesos. Le dio las tierras, le dio infraestructura. Pudimos hacer un pozo de agua, le hacen falta dos. El intendente de Alderete actual, lo único que le ha pedido es que le autoricen a reubicar un pozo, no lo han autorizado. Y con total liviandad van a decir, che, te falta agua en tal pozo. Y Nación no le autorizó al intendente de Alderete cambiar un pozo para hacerlo ahí. O sea, se avanzó mucho, pero también hay que decirlo. Hay una historia reciente de que la Argentina y Tucumán han perdido una oportunidad hermosa de avanzar. He escuchado hablar de cloacas. El proyecto de cloaca, usted lo conoce, lo pagó Alderete, lo pagó la banca, está pagado el proyecto. Es el proyecto más impecable que podemos tener en Tucumán. Se trabajó 10 años con ese proyecto. Lo que faltaba desde la legislatura, que era la expropiación de donde va a ser la planta de tratamiento, lo hicimos. No quedó ningún pretexto para que no se licite. Cuando valía 615 millones de pesos. Hoy sale más de mil millones de pesos. Hubo que rehacer. Hoy sale más de mil millones de pesos. Y todavía por mezquindades políticas no se está licitando. Vino el presidente acá hace un año y medio a decir que va a haber cloacas para todos, que va a haber... O sea, yo la verdad que nuestro gobernador Juan Manzur no firmó un proyecto de obra. En Alderete mismo le puedo decir, el intendente actual no pudo hacer, no firmó un convenio. El desarrollo es lo que quedó de la gestión anterior. Entonces, creo yo que la gente ya no se le puede mentir. Yo tengo mi nietita de dos años, la más chiquita tengo dos, y le digo, ¿usted es del abuelito? Y me dice mi nietita, no, soy de la abuela. Bueno, ya hasta un chiquito, una nenita de dos años no se le puede mentir. Entonces ya antes decíamos, ah, sí, es verdad porque lo dice tal medio. Bueno, hoy tenemos la ventaja de la diversidad, de que podemos escuchar todas las voces. Acá yo agradezco que se puedan escuchar todas las voces. Y ya la gente no se banca más mentiras. Entonces estamos, Fernando, en una situación límite de decir qué tipo de Tucumán queremos, qué tipo de Argentina queremos. La gente ya no lo soporta. Por eso nuestro vicegobernador tomó la decisión a propuesta del gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo tomó la decisión de decir voy a ponerme al frente de defender Tucumán. Así que eso es una decisión muy fuerte que a mí me toca acompañarlo al gobernador y al vicegobernador y veo que la gente lo está valorando en cada territorio, en cada lugar, en cada rincón de Tucumán. Así que creemos que vamos a hacer una gran elección, pero más que una elección común es dar un mensaje fuerte para decir qué tipo de Tucumán y qué tipo de Argentina queremos. Han prometido la brecha, cortarla. La brecha cada vez está más grande. El que menos tiene, tiene cada vez menos. Estos dos años se ha empobrecido mala gente. Y sobre eso, gente del espacio de Cambiemos estamos acá en Tucumán. En el día que cumplía años de fallecida, Evita, nuestra referente máxima, ya ni siquiera partidaria a nivel mundial, diría, recibe los insultos que ha recibido. Han insultado a las mujeres, dijeron, viva el cáncer. No, no, una cosa que no se puede creer. Una locura, una locura. Tanta gente, una mujer que tiene cáncer de cuello de útero, Fernando, que no hay morfina que aguante el dolor, que a las dos, tres de la mañana hay que ponerle una sonda para que pueda orinar, no se puede decir, viva el cáncer. No, no, una locura. Entonces, yo creo que la brecha la han agrandado. Creo que con odio no se construye nada. Totalmente de acuerdo. Han venido con un discurso diferente que el gobernador dijo hay que acompañar porque es un discurso bueno, pero vemos que fue discurso únicamente y que los hechos han agrandado mucho la brecha. Con odio no se construye nada. Yo creo que después de esta elección creo que ojalá y Dios quiera que puedan reflexionar para que quedan dos años más de gobierno. Sí, claro, por supuesto. Bueno, no falta nada para las elecciones apenas 15 días. Son épocas de campañas electorales. Muchas gracias por estar en el programa, Silman. No, gracias a ustedes y la verdad que ojalá y Dios quiera que Tucumán, más allá de cualquier diferencia política, podamos tener a la altura de que nuestra provincia esté cada vez mejor con buenas cuestiones y ojalá que reflexione el gobierno nacional que la gente nuestra está sufriendo y mucho. Julio Silman, presidente, es un robante de la legislatura aquí en la mañana de las 7.